Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Los Yoga Sutras de Patanjali son un texto antiguo que data aproximadamente 400 años antes de Cristo y que Jacobo Grimberg recomendó en su libro Meditación. En esta ocasión haremos un ejercicio meditativo para obtener la visión de maestros de luz. Según los sutras en el texto 33, apartado 3, al aplicar Samyama sobre la luz de la cabeza, se obtiene la visión de seres perfectos. Así que esta meditación se enfocará en la luz de tu cabeza, que es el séptimo chakra. Samyama es un enfoque total de la conciencia hacia un punto hasta que se fusionen la conciencia y ese punto. Yo te guiaré a través de esta meditación. Ponte cómodo. Prepara tu espacio. Siéntate con la espalda recta o recuéstate. Y una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas para retirar toda tensión y enfocarte en este momento. Inhala. 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 Exhala. Inhala. Exhala. Ahora respira tranquilo. Enfócate en tu respiración. Siente tu presente un momento. Que esto sea lo único que ocurra en tu mente. Inhala. 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí, en ese punto, en el final de tu columna vertebral, imagina una esfera de luz completamente blanca. Es una energía virgen que proviene de los mundos espirituales y es inagotable. Es la kundalini, vibrante y hermosa. Esta energía comienza a subir muy despacio, con toda calma. Recorriendo tu columna vertebral y manifestando su energía por cada zona donde llegue. Pasa por tus órganos sexuales. Pasa por tu ombligo. Ilumina toda la parte de tu estómago y órganos cercanos. Su luz es cálida y muy reconfortante. Sube a tu pecho. Sube a tu pecho. Sube un poco más y llega a tu garganta. Ahora, ilumina y fortalece tu cuello y tu garganta. Ahora, sube hasta tu cabeza y se estaciona en tu frente. Ilumina tus dos hemisferios cerebrales. Luego, por último, sube un poco más hasta llegar a la cima de tu cabeza. Sientes una calidez en la parte de arriba de tu cerebro, el cuero cabelludo y tus cabellos. Todo está iluminado. Ahora, siente tu respiración brevemente. Hazte consciente de ella de nuevo. Luego, colócala en segundo plano. Mientras haces este ejercicio con la luz de tu cabeza, tu respiración está ahí, de fondo. Samyama es fijar la conciencia en un punto bajo un tono continuo hasta que se integren ambos. Fijarás tu conciencia en la luz de tu cabeza. Mientras la respiración de fondo te da un ritmo continuo. Te dejaré un momento para que con toda tu conciencia sientas la presencia de esta luz. Yo me uniré más adelante. Te dejaré un momento para que conciencia sientas la luz de tu cabeza. Comenzarás a notar un cosquilleo en el cuero cabelludo. Una sensación. Esto es la presencia de la luz. Mantente tranquilo. No hay prisa. Sigue observando y sintiendo la luz que se mantiene blanca y radiante encima de tu cabeza. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Luego, la energía de tu cabeza es perambre. Siente tu respiración de fondo, ahí está, tranquila y apacible, suéltate, déjate llevar por esta relajación que te permitirá ir más profundo en la integración de esta luz con tu conciencia. Llegará a un punto en que la observación no requerirá esfuerzo mental y se dará sola, esto significa que vas por buen camino. Ahora, siente cómo esta luz se hace más grande. Puedes notar cómo sobresale de por encima de tu cabeza y genera un halo parecido a un arcoiris, pero totalmente blanco. Disfruta. Solo está la luz y tu conciencia. Enfócate. Hazlo ahora. Yo me uniré más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Una deliciosa tranquilidad comienza a emerger. Esta es una de las últimas señales de que estás en el camino. Esta tranquilidad se hará más grande hasta abarcar todo tu ser. En este momento, la luz de tu cabeza y tu conciencia comenzarán a ser uno solo. Te dejaré un tiempo más prolongado para sentir esta tranquilidad dentro de ti. Sigue con tu conciencia en la luz radiante de la coronilla de tu cabeza. Yo me integraré más adelante. Sigue con tu conciencia en la luz radiante. 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 Esta meditación ha terminado. Comienza a recuperar tu estado normal. Muévete despacio, suave. Tómate tu tiempo. Esto para evitar mareos. Si sentiste esta paz interna y crees que te faltó más tiempo para llegar a la cúspide de la meditación, te invito a que no te pierdas la meditación intermedia y avanzada de este ejercicio, con tiempos mucho más prolongados para ir más profundo. La meditación avanzada tendrá tiempos prolongados y profundos, sin recordatorios, para ir más allá hasta lograr la fusión de la conciencia y lo observado. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido.